Thomas Friedman, autor del libro El Mundo Está Plano, nos brinda cinco consejos para que, como individuos, podamos no nada más sobrevivir en este mundo digitalizado, sino que logremos destacar y dejar mucha o poca huella, para acabar pronto no pasar desapercibidos. El primero de ellos, ¿cuál es? Pensar como los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, con un optimismo de que van a salir adelante, de que el sacrificio que harán valdrá la pena. Y por lo tanto, eso les hace actuar siempre con hambre, siempre peleando, siempre tratando de lograr a lo que han llegado, en este caso, a esa tierra prometida para ellos, como es el caso de nuestro vecino país del norte. Pero repito, siempre trabajando y poniéndole extra. Estoy contigo, soy Octavio Ballesteros.